¡Suscríbete al canal! ¿Qué decisión han tomado? Si pueden estar aptos para el grupo de mañana, profe. Gracias. Sí. John está... No ha entrenado. O sea, ha hecho recuperación nada más. Por lo tanto, John sí que está totalmente diferente. Pasa entrenado durante la semana sin problema. Así que probablemente esté dentro de la lista de los convocados. Sarmiento no queremos arriesgarlo. Ha entrenado ya. Pero como después de este partido, vamos a tener unos 15 días casi que. Entonces, no queremos tampoco arriesgarlo. Y es independiente de lo que va a hacer ahora el entrenamiento. Y ya Martiño, el PF, ya habló con él y con el doctor. El doctor también nos comunicó un poco su pensamiento sobre ese caso específicamente. Y lo más probable es que tampoco esté. Profesor, buenos días. Buenas tardes. Ah, gracias. Y seguida. No, apenas me desperté, según. Profe, hablar primero de cómo se han sentido esta semana líderes de la liga. Estar primeros con 10 puntos, eso les da una tranquilidad para trabajar. Y segundo, la nómina, usted está tratando de tener un equipo de visita y uno de local. Si nos explica cómo administra los buenos recursos que tiene. Y la función de los tres centrales y John García no está. Gracias. Sí, no, no, aquí en América no hay tranquilidad nunca. Nosotros estamos claros que para seguir con este buen paso tenemos que seguir ganando, ¿no? Para tener un periodo, digamos, sin viaje en estos 15 días, pues debemos de ganar el partido ahora, el sábado, que va a ser dificilísimo porque en Vigado es un equipo que no para nunca, ¿no? Es eléctrico. Así que nosotros debemos de hacer un grupo de partidos para poder ganarles. Este... No, 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 no tenemos nómina de visitantes o nómina de local. Tenemos un grupo de prácticamente 18 jugadores profesionales, más unos 4 o 5 de los jóvenes. Y ese grupo de 18 tiene que estar listos para cualquier eventualidad, como la que le pasó a John el otro día, como la que le está pasando a Sarmiento. Y a partir de ahí nosotros, como cuerpo técnico, encontrar el once idóneo para X o Y de juego. Pero ya ustedes me conocen y saben bien que no soy de hacer muchos cambios. Más aún cuando no hay partidos entre semana y más aún cuando la cosa va por buen camino. Bueno, teniendo el grupo listo con los jugadores que hay, para eso hacer una posible conversión a una línea 4, y ya estamos ante esa situación también entrenando con uno de los jugadores jóvenes para cubrir y tener una opción más ahí entre esos tres. Recién hace una semana, diez días, empezamos los entrenamientos adaptándolo a esa función. Mientras tanto, es seguir sobre la base que tenemos. Buenas tardes, profe. Carlos León de la Radio UCC. Buenas tardes. Se dio a Portilla y Adrián Ramos el partido pasado contra Medellín, que volvían de lesión y jugaron unos cuantos minutos. ¿Veremos más tiempo, que jueguen más tiempo el día de mañana o menos? No, no, todos los jugadores, o sea, en caso de los que vienen saliendo de lesión, nuestra manera de trabajar y de introducir más teniendo opciones como las tenemos, es de ir integrándolos poco a poco, sin forzarlos, porque lo que no queremos nunca es que poner a un futbolista de los que vienen saliendo de lesión y que tenga una recaída, y esa recaída puede ser más larga todavía. Así que, en el caso de ellos, nosotros ya tenemos bien mapeado lo que queremos hacer para este partido con ellos y después, como lo dije antes, vamos a tener los quince días para todavía terminar de ponerlos a tono y pensar después en lo que sigue. Buenas tardes, profesor Oscar Darío Sánchez, de Activa Deportes Tuluá, y en México 100%. Buenas tardes. En la semana tuve una oportunidad de hablar con el profesor Alberto Suárez, el técnico de Envigado, y nos expresaba que América contra Envigado siempre tiene obligaciones, pero también se apegó a la estadística y Envigado en los últimos partidos ha sacado buenos resultados. ¿En qué se enfatiza usted en la semana para lograr los tres puntos sobre el kinder del técnico Alberto Suárez? Bueno, yo jamás usaría, yo por lo menos jamás usaría ese término, o sea, todos son futbolistas profesionales, jóvenes, pero futbolistas profesionales que están haciendo un muy buen torneo, es decir, me parece que no han perdido hasta ahora, ¿no? Eso ya habla bien del compromiso que tienen estos jugadores jóvenes con la propuesta de juego que les hace su entrenador. Bueno, nosotros, tal como lo dije, o sea, vamos a enfrentar a un equipo que sabe a lo que juega, que corre, 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 y nosotros ante eso ya jugamos contra ellos acá de pretemporada, fue un buen termómetro para nosotros, a pesar de que era pretemporada y todas estas cosas, pero ya sabemos bien a lo que nos vamos a enfrentar. Así que tenemos que hacer un fútbol bastante productivo para que ellos no nos compliquen. Profesor, buenas tardes, Héctor Fabio Torres, de Multicanal Televisión y Petorri Estela. Buenas tardes. Profe, he hecho énfasis en el jugador referente, pero en América, esa pregunta se la dice Kevin, en América vemos que todos se colocan la camiseta y que por ende no hay el jugador referente, porque en los partidos todos las sudan, todos las corren. Profe, eso se le inculca a cada uno de los jugadores, aparte de que vemos que Falke y Darwin son los jugadores que pueden llevar la batuta, pero en este caso en los compromisos vemos que son todos los que llevan la batuta. Profe, les reitero, ¿se hace usted esa aclaración a los jugadores para inculcarle eso, de que todos pueden jugar por igual? La camiseta, muchas gracias. Sí, bueno, ellos ya saben bien la manera de trabajar de nosotros, saben bien cómo a nosotros nos gusta que reaccionen ante la posibilidad de jugar. Los jugadores referentes que mencionas son también muy importantes porque son los encargados de hablarle a los jugadores nuevos de lo que tienen que hacer con respecto a esfuerzo, voluntad, sacrificio y que ese es el tipo de jugador que a la hinchada de América le gusta y se ve representada. Por lo tanto, aparte de lo que nosotros como cuerpo técnico podamos decir, está el espejo de estos jugadores hacia todos los demás, ¿no? Y creo que a partir de ahí se va creando un espíritu de equipo. Y hasta ahora, por lo menos creo que hemos jugado todos los partidos con ese espíritu de equipo. Y esto también creo que es algo que le está llenando mucho a nuestra afición, a nuestra hinchada. Gracias. 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 ¿Qué estamos hablando usted que consideraciones hace o que nos puede dar de su conocimiento sobre esa línea de tres? ¿Cuáles fueron esas pensamientos que usted tuvo para decir, este le apostas por eso? Si nos puede colaborar con eso. No. Principalmente porque los perfiles de los jugadores que tenemos para jugar eso están, ¿no? O sea, jugadores rápidos, con buen entendimiento de las acciones de juego para poder jugar así. Jugadores solidarios entre ellos, que se ayudan entre ellos. La gran mayoría de ellos también puede aportar en el primer juego, es decir, en el sacar la pelota. Así que dentro de eso nosotros hasta ahora estamos saliendo bien, pero repito, o sea, en algún partido si tengo que hacer un cambio lo voy a hacer. Haré todo lo que me sea permitido de acuerdo a las características de los jugadores con que contamos para poder ganar. Listo, buenas tardes, gracias. 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 Gracias.